Porque Piroca y yo estamos un poco desfasados, ¿ví? Y ni qué decir, imagínate. Una cosa es novio y otra cosa es chuli. ¿Cuáles son las ventajas o los protagonismos que... ¿Protagonismo se dice? El político y el protagonismo. ¿Cuáles son las ventajas, las virtudes y los poderes del novio? Si nos podés contar, Milba, por favor. Bueno, el chuli es cuando te gusta y cada vez que vos querés tener... Claro, te da alegría. Claro, claro. Se dan ambos. O sea que Miguelito de Coyote de Dream podría ser un chuli, por ejemplo. Se gusta. Cada vez que querés saltar sobre algo esponjoso... Entonces le tenés a Miguelito. Y el novio ya es algo más serio. Bueno, a ver. Hay que tener los dos, novio y chuli. No. ¿Solamente chuli o solamente novio? No, ella es más serio. Prefiero... No, porque Liz, nuestra productora, tiene los dos. Tiene su chuli acá y su novia en Cacupé. ¿Quién? Liz, nuestra productora. Ah, sí. Me estaba comentando cuando estamos tomando té con quelo. ¿En serio? Bueno, vos hagas una pregunta. Vos hagas una pregunta. A él o la chuli, ¿se le es fiel o no? No. Yo tengo muchos, por ejemplo. ¡Opa! ¡Opa! O sea que chuli se puede tener varios, novio nomás es uno solo. Sí, claro, si no hay compromiso. No hay compromiso. Y el chuli puede llegar a ser novio también o chuli es chuli. Y mi chuli puede tener otras chuli también. ¡Ah! O sea que ella le permite a su novio tener también chuli. O sea que es un chuli ciónico, más o menos, un festival, ¿no? Así. Y decimos una cosa. Me parece interesante esto como para abordar este tema de los chulis y los novios. Y las chuli, ¿eh? Y las chulis también. ¿El chuli tiene que colaborar con algo o no colabora con nada? Una especie de Ayorado Martínez que pone la guita. Obvio que tiene que colaborar. Hoy día ya ni el beso es gratis, ¿eh? Acuérdense. Ni beso es gratis ahora. A ver. Y con el chuli o la chuli, Leo y Milba, ¿pueden ser tóxicos o no? Yo con mi chuli no soy tóxica. No sos tóxica. No le revisás el celular, no le preguntás qué va a hacer. Es que no, ahí pues no hay tantos sentimientos. No, tipo, te gustan más así. Es un amor carnal. ¿Te gusta cómo? Y sí.